Shalom Uraha, ¿cómo están todos? Este es Daniel para Emuna Project en Español. Les quería dejar una pequeña reflexión. Bueno, hace poco una persona nos preguntó por qué siempre Rabdor decía de que en la vida no había que ser religioso, sino que había que estar con Hashem. Y nos preguntó de una manera súper honesta, por qué si él viste de una manera religiosa y él es una persona observante, qué significa en la profundidad esto de esta invitación a dejar de ser religiosos y acercarnos a Hashem. Les quería relacionar con otra pregunta que hubo en el WhatsApp hace unos días. Alguien preguntó si hacer restricciones en la vida servía de algo. Y un poco la respuesta que dimos consistía en que en realidad si uno no tenía la intención correcta, la intención alineada, la restricción en realidad no servía de mucho. Quizás es bueno para aquellos que no entiendan mucho de qué estamos hablando, ponerle un poquito en contexto. ¿Qué significa esto de la restricción? Desde los años 80 y 90 se hizo muy popular en algunos círculos comenzar a estudiar Kabbalah. Especialmente muchos de ustedes recordarán, no sé, Madonna por ejemplo, se hizo estudiante de un centro de Kabbalah en Los Ángeles en cargo del Rappberg. Y bueno, dentro de las cosas que, dicho sea de paso, no es muy kosher, sí que tengan cuidado si están leyendo alguno de esos libros. Pero independiente de eso, una de las enseñanzas que se popularizó mucho en esa época fue justamente el hecho de la restricción. Y ponían un ejemplo, decían, imagínense una ampolleta y esta ampolleta tiene un filamento. Cuando uno hace pasar la corriente por ese filamento, lo que hace el filamento es ofrecer una cierta resistencia o una restricción, por así decirlo, al camino, al paso de la corriente. Y esta resistencia hace que el filamento se caliente y por ende llega un minuto en que es tanta la corriente que pasa que el filamento se enciende, se prende. Y se revela un poco la luz por energía calórica que se provoca en el paso de la corriente y de la resistencia que pone el material. Entonces, se hacía el siguiente simmel, se decía, si uno quiere revelar luz en algún minuto de tu vida, en algún aspecto de tu vida, una de las cosas que uno tiene que hacer es ser como la ampolleta y hacer restricción. Y a través de la restricción revelamos luz. Uno lo puede entender con ejemplos muy simples, como ustedes saben, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense que tienen algún problema con la comida y les cuesta seguir una dieta sana o cada empresa de ansiedad y les cuesta un poquito. Entonces, bajo este ejemplo, lo que uno debería hacer es justamente restringirse, evitar comer, y con eso se va a revelar luz. O sea, el hecho de que al comer más saludable, uno comienza a experimentar un organismo distinto y de esa manera uno puede servir de mejor manera al creador del universo. Resulta que, si uno lo analiza con mayor profundidad, partamos del ejemplo de la ampolleta primeramente. La ampolleta, si ustedes se fijan, para poder revelar esa luz, requiere emanar, o del proceso emana, un montón de energía calórica. O sea, un montón de calor. Y esto uno lo puede ver porque si uno enciende una ampolleta antigua de estas con el filamento, si uno acerca la mano, uno va a ver que está emanando una gran cantidad de calor. Y si uno llega a tomar la ampolleta con la mano, uno se quema. Si uno hace el símil en el lado espiritual, uno puede entender lo siguiente. Cuando uno pone esfuerzo y restricción en todo, sin tener un foco o una intención en lo que uno está haciendo, sino que simplemente uno quiere acercarse a una vida de santidad y uno puede tener las mejores intenciones de eso. Pero uno comienza a poner restricción. Al final uno gasta una cantidad enorme de energía y lo más probable es que después de un tiempo volvamos a los antiguos patrones. Esto es como que la ampolleta se quema después de una cierta cantidad de encendidas y apagadas y el filamento se revienta. Lo mismo con las dietas, por ejemplo. Si uno quiere corregir algún aspecto de la comida y no va a la raíz realmente de lo que está sucediendo, de por qué uno come en exceso y muchas de esas cosas hay temores, ansiedades, hay un montón de cosas que nos condicionan y nos llevan a comer en exceso ciertos alimentos. Es lo mismo. Uno puede restringirse, puede hacer una dieta, pero pasado un cierto tiempo, una cierta cantidad de prendidas y apagadas de la ampolleta, terminamos reventando y terminamos volviendo al viejo patrón. Incluso con mayor fuerza. Y es por eso de que si uno va a los papers científicos, uno puede leer de que hay evidencias de que las dietas, una vez que uno vuelve, uno sube más rápido de peso y al final en el tiempo, es cierto que uno baja en el periodo que está haciendo la dieta, pero si uno va en el big picture, en el largo tiempo, uno se da cuenta de que al final uno termina dañando su cuerpo. Esto es como la ampolleta. Cuando uno no tiene realmente un verdadero foco y entiende la raíz espiritual de lo que uno quiere cambiar, por más que hagamos la restricción, al final esa restricción nos lleva a quemar la ampolleta, o sea, a bañarnos. Ahora volvamos a la pregunta inicial. Cuando Rabdror hace tanto hincapié en que dejemos de ser religiosos, está haciendo hincapié justamente en este punto. Si uno se fija, más allá del judaísmo, todas las religiones tienen sus normas, tienen sus reglas. Y lo que diferencia el judaísmo del resto de las religiones, hasta lo que yo he podido ver, por lo menos en las formales, es que en la mayoría de las otras religiones, lo que se hace hincapié es que si uno cumple ciertas recetas, si uno se porta bien, Dios te premia. Y si uno no se porta bien, entonces Dios te castiga. Por ende, uno cae preso de pensar de que al hacer restricciones, o sea, al cumplir las normas, al restringir tu impulso y portarte entre comillas bien, entonces vas a recibir el premio. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas personas caen en la desesperación al ver de que sus problemas incluso se aumentan cuando comienzan a tratar de vivir una vida religiosa de lo que tenían antes, o por lo menos son más conscientes de ello y pueden pasar años y nada cambia, y al final esto los hace caer en la desesperanza y al final los conduce a perder la fe. Entonces, si se fijan, es bastante, bastante profundo el hecho de que si optamos por vivir una vida religiosa tenemos que saber justamente cuáles son las raíces de las cosas que queremos cambiar y no simplemente ir y cumplirlo todo. Es por eso que Rapdor y nosotros en Emuna Español tratamos de transmitirles este mensaje de que no tienen que hacerles cosas simplemente por cumplirlas o por pensar de que va a haber un premio por parte de los cielos si ustedes cumplen Shabbat o si ustedes van y no estamos diciendo que esas cosas no sean importantes, son muy importantes, pero lo prioritario es que nosotros trabajemos en nosotros mismos, en nuestra intención y si queremos corregir cosas y si tratamos de hacer ciertos tipos de observancia de comer de cierta manera tenemos que siempre ir hacia nosotros preguntar cuál es la raíz de por qué estamos actuando por qué el Creador permite que estemos actuando como lo estamos haciendo. Hace un tiempo atrás en una de estas clases en vivo les comenté algo justamente en el tema y yo creo que es bonito volver a repetirlo. Hace algunos años atrás cuando estaba comenzando mi caminar al lado de Rapdor yo tenía, notaba en mí un problema de ansiedad bastante fuerte relacionado con las cosas dulces y en especial con el azúcar. Llegaba al punto en que cuando yo estaba pasando por minutos de mucho estrés, de así estrés fuerte fuerte iba a la cocina o al lugar y lo que hacía era comer azúcar. Agarraba el azucarero y me echaba un par de cucharadas de azúcar a la boca. Entonces, un día conversando con Rapdor le pregunté, le pedí un consejo de cómo puedo abordar un poco este tema del azúcar porque es algo dañino para la salud. Entonces Rapdor me dijo mira, anda y háblale al Creador como si hablaras con tu mejor amigo y pregúntale Padre, Rigo Noxelolam, Creador del Universo Amo del Universo, por favor mira, tengo este problema con el azúcar ayúdame a entenderlo para poder llegar a la raíz y poder solucionarlo. Estuve bastantes días con esta oración y Rapdor me dijo enfócate solamente en esto enfócate justamente en que tu hipodedud sea preguntar por ese problema. y bueno voy a aprovechar a ver si puedo no quería mostrarle el atardecer que tengo frente a mí pero no no puedo dar vuelta a la cámara la voy a dar vuelta así siempre Hashem nos regala minutos bonitos bueno volviendo al tema estuve varios días justamente preguntándole a Hashem que me ayudara con este tema y y después de de varias jornadas de hipodedud de sentir que no tenía mucha respuesta de sentir que estaba hablando con la pared en mi mente comenzaron a aflorar recuerdos y para hacer el cuento corto entendí de que mi fijación con el azúcar tenía que ver con mi abuelo ¿por qué? porque en los minutos difíciles de mi infancia cuando había problemas en mi casa mi abuelo me iba a buscar y me sacaba y me llevaba al parque o o me o me protegía en cierta medida y mi abuelo siempre acompañaba todos esos paseos con algo dulce de hecho me metía los dedos en el azucarero antes de salir para que yo los chupara y y bueno fui comprendiendo por qué mi fijación con el azúcar en los minutos de estrés en cierta medida yo inconscientemente trataba de volver al azúcar porque quería sentirme protegido porque me sentía que sentía que estaba perdiendo el control y quería sentirme protegido al entender esa raíz me fue mucho más fácil abordar el problema y muchas veces vuelvo a comer azúcar pero ahora lo hago con una conciencia y me modero por supuesto antes de eso lo había intentado cientos de veces había intentado cientos de veces hacer esa restricción y al final lo único que terminaba era a las dos tres semanas zampándome una caja de chocolate completa porque necesitaba sentir ese azúcar y no entendía por qué y a través de la iguodud y los consejos de Rappdor fui entendiendo de que la raíz de eso es una conexión emocional profunda en mi infancia si ustedes van a todos sus problemas actuales se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que viven tienen una raíz justamente en la infancia y si van y le preguntan a Ribonoshel o Lama al creador del universo que le ayude a entender eso él les va a ir aclarando justamente cuáles son los puntos donde tienen que trabajar y esos puntos donde tienen que trabajar se van a dar cuenta que no son en no comer azúcar o en hacer tal o tal cosa ahora son profundas raíces emocionales que tienen ustedes con su pasado y que tienen que ir entendiendo y ir sanando para poder justamente ir desbloqueando una vez que yo entendí que era mi abuelo el tema ya el tema de comer azúcar no pasó a segundo plano y no tuve que hacer la restricción que hacía antes esto me hace recordar justamente de que una vez escuché a un jaján hablar sobre justamente sobre esto y decía en realidad el ejemplo de la ampolleta es muy malo lo que uno tiene que hacer porque uno gasta mucha energía y al final la ampolleta se termina quebrando lo que uno tiene que hacer es justamente ser como una ampolleta que redirecciona en una sola frecuencia toda la energía no gasta la energía como una ampolleta común y corriente si tienen dudas googleen como funciona la ampolleta le atizan a dar cuenta de que en cierta medida no quiero entrar en tecnicismo pero redirecciona la energía en una sola frecuencia o sea toda la energía la canaliza en una sola dirección y es es ahí cuando nos transformamos en esa luz blanca no esa luz calórica que hace desgastar un montón de energía sino que nos transformamos en esa luz blanca que ilumina en una sola dirección y esa dirección es hacia nuestro corazón y por ende hacia el creador del universo y esto significa justamente dejar de ser religiosos ser religioso en cierta medida cuando Rapdor lo habla lo que está tratando de decir es cumplir normas por cumplirlas o cumplir normas por miedo y lo que Hashem nos pide es que lo amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad que lo amemos no que lo sirvamos por temor no que lo amemos y y es eso lo que tenemos justamente que ir aprendiendo y como lo vamos aprendiendo no es simplemente siguiendo normas y restringiéndonos porque eso nos lleva al colapso al cortocircuito nos hace gastar un montón de energía en un montón de cosas que no tienen mucho sentido porque no no estamos conectados con la verdadera intención y y al final terminamos rompiéndonos y no solo nosotros terminamos rompiendo nuestras familias cuando exigimos a nuestra esposa a nuestros hijos en nuestro entorno que se comporten como nosotros creemos que tienen que comportarse y entramos presas del pánico cuando no se comportan porque creemos que de arriba nos van a castigar por no seguir los preceptos tenemos que respirar tenemos que relajarnos mi querido amigo y tratar de conectar justamente con eso que está allá dentro de ustedes esperándolo por ustedes la voz de Rewon Oshelolam que está dentro de su corazón para que se conecten con las raíces de sus problemas si quieren llevar una vida más amorosa y más amable se van a enfrentar con problemas con dificultades así es el diseño de esta vida pero pero tienen que hacer hipodedud y preguntar justamente cuáles son esas raíces ir a esas raíces para poder sanarlas pedirle al creador del universo que le entregue ese regalo de sanación y una vez que entiendan por qué hacer las cosas se van a dar cuenta que es el proceso de la teshuva que es el retorno es el proceso natural van a retornar naturalmente y no van a sentir que son rechazados por el sistema por los cielos van a sentir que sus oraciones son más escuchadas porque nacen de un corazón sincero que sabe por qué está pidiendo lo que está pidiendo porque una cosa es pedir volviendo al ejemplo por no comer azúcar otra cosa muy distinta es pedir al creador que te ayude a sanar que te proteja en ese minuto en que sientes desprotección como yo lo sentía mi abuelo era justamente la persona que me daba esa protección y yo comía azúcar para sentirme protegido ahora le puedo pedir a Hashem que sea él el que me haga sentir su protección y es muy distinto mi querido amigo ya se está yendo la luz ya se está notando poco a poco como la imagen se va perdiendo les mandamos un abrazo muy grande de verdad mañana la noche para aquellos que hablen inglés Rapdror va a contar la experiencia de su vida en una clase que se va a transmitir por Facebook desde todos los sitios de Muná están todos fuertemente invitados esperamos poder traducirlo a la brevedad también va a ser una clase muy 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 buena muy intensa que se las recomendamos y ayúdanos ayúdanos a repartir la luz del creador el mensaje de Rapdror y especialmente la clase mañana se las recomendamos así 100% así que y si conocen a alguien que habla inglés y que le puede servir esa clase compártela ayúdenlo y esta es su comunidad este es su espacio así que siéntanse libres libres de comentar me pueden escribir mi correo es daniel arroba emuná dot com emuná con h para no olvidarse de Hashem así que estamos aquí a disposición pueden dejarme más más mensajes y Donald Mendes por favor no te preocupes vamos a estar orando por tu situación de empleo así que muchas gracias saludo a Rocío Fuente y a mi querido amigo Yadá estamos cerca no tan cerca como para poder estar juntos pero estamos y estamos no tan lejos a unos cuantos kilómetros así que un abrazo muy grande a todos muchas gracias por ver y espero poder vernos muy prontamente con más enseñanza Shalom Shalom